se viene la reacción de la reacción a ver qué dice daniel y de paso sé que tiene un par de preguntas con respecto al vídeo así que se las vamos a contestar let's go el robo del siglo un poroto al lado de esto muy buenas gente qué tal cómo estáis bienvenidos al streaming un día más otro día que estamos por aquí dando guerra en este maravilloso increíble apasionante juego llamado liga de las leyendas me acabo de dar cuenta bueno lo ha dicho alguien del chat y lo he ido a confirmar y es cierto y es que nick da boom no sé si sabéis quién es es un youtube que es cierto que me dejaron el culo abierto tuber de habla hispana malísimo nos ha hecho un análisis del de ni dale de mini dale ahora lo veremos yo creo no vamos a reaccionar un poco al análisis que nos ha hecho este gran hombre pues gente iba a meterme directamente a solo q pero ya os digo me he fijado que nick da boom nos ha hecho un vídeo vemos el vídeo que está subí el volumen daniel también te lo dejo la descripción su canal de un fiera no me había avisado no me había dicho nada de esto ni por privado creo a lo mejor me lo ha dicho y no lo he visto si alguien reacciona a mí me clavaste el visto en twitter y whatsapp no somos más amigos nada yo cualquier cosa y no le aviso a nadie venido y quiere decir algo de mi contenido y de mi tal hoy está muy bien que yo que sé que comparto de esta manera en su comunidad porque ya me encontré alguno que lo ha hecho y no ha dicho nada y es como que se atribuye el contenido a él sabes pero oye esto está bastante totalmente de acuerdo hay gente que literalmente te roba los vídeos o dice que esto lo hizo él y no te da crédito no te dan nada de gente nefasta boludo yo por una cuestión de respeto a un colega streamer creador de contenido siempre voy a aclarar quién es la persona porque tipo tengo dos dedos de frente nice por su parte la verdad contra un lisín encima en la jungla parece que te robaron el pico a chinas en el smile rojo unas botis no más sale con electrocutar impacto súbito colección de ojos cazador voraz trascendencia caminar sobre agua lógicamente para moverse más rápido esta runa gente que sepa que estoy haciendo una guía vale y estoy explicando cada una de las runas porque tengo estas runas y un poco la teoría que hay detrás de estas runas vale y muy pronto sacar una guía de nidale bastante chula la estoy preparando primero por escrito y y luego la la traeré a vídeo muy probablemente en verdad me da cuenta que nadie juega nidale no en españa blan no hay junglas que juegan nidale porque a primera vista los dos mejores junglas que se me ocurren que me vienen a la cabeza rápido son dos jugadores que están en la leg que son razzoc y el yoya y creo que no juegan nidale a bueno coldo coldo es muy bueno también es que yo he visto que canyon por ejemplo el junglero de dan won campeón de season 10 arranca con la w para limpiar las junglas lo he visto inclusive arrancar en raptors con w pero acá evidentemente es cierto lo que dice él es que hay una manera de empezar en nidale con dos dos trampas en los raptors y una trampa un poco más atrasada y puedes empezar en raptors muy bien sin necesidad de pull el problema de ese passing y el porque a mí no me gusta ese passing que si lo hacen los coreanos al fin y al cabo son más inteligentes que yo es que el paciente manda directamente hacia golems vale a mí me gusta hacer un full clear de abajo arriba desde la zula no te encanta la humildad que maneja este muchacho boludo yo estoy hablando boludez y este tipo me da la razón no lo puedo creer hasta los los golems y me hago la ruta directamente de abajo arriba el hecho de empezar en picuchillos luego ir al rojo y luego ir hacia bot es como que no puedo pasar por golems y no subo a level 4 de manera rápida siempre que vos para jugar y esto lo puedes también tranquilamente aprender en su stream tenés que ver constantemente las líneas como estoy haciendo yo ahora y prestar atención muy importante qué línea obviamente esto tiene que ver con la experiencia puede hacer mucho el guachín aquí mirad aquí muchas veces si no veo gan que voy directamente a golems bueno lo dirá él creo no puede no poder gan quear esa línea en particular que vos sabés que no lo dije aquí veo veo liada en todo le mente licín acá fíjate que hizo campamentos de menos pudo gan que ar y de aiviar a la fiora se antepuso realmente el plan que linda lanza que acaba de poner por lo menos consigue y aparte y si no esos tres campamentos esta martilla ya me acuerdo y el og te había hecho 5 te das cuenta simplemente apretando tap y viendo que tiene 12 niños cada que esto es muy importante y es una de las razones por las que considero que ni dale es uno de los mejores campeones del juego porque sólo farmeando ya le sacas un montón de oro va a buscar el cangrejito de la tople en que le queda justo perfecto ahora va a sacarlo en el periodo de mí para tomarlo y sin buscando el cangrejo de pero esto es votar tío es que si me votling se lleva el cangrejo de vot porque tiene mucha presión y además le hacen esto al isin en la hostia da gusto a menos lo digo se escapa con lo último de vida no te la puedo ver amigo cartús dónde estás cartús ya esto yo en este vídeo que era gosteo tío mirad al galio dónde está esto aquí alguien me pingueó esto me parece que esta partida me estaba angosteando no yo para mí ahí no hay chance o sea tipo si lo pueden haber estado angosteando pero debe haber habido visión lástima que no vi si tenía visión o no mirad no me ve nadie vale no me ve nadie y de repente mirad el pingueo que me hacen en plan mirad atentos mirad me pingue a alguien del equipo enemigo en la cara y tú dirás dani es casualidad porque se lo pueden oler que estoy por ahí vale pero ahora viene mirad el minimap ahora viene galio tiene que haber habido visión a lo mejor está guarde galio es el support gente que no es no es el medio galio es el support ya es ni dónde está a ver a ver a ver uy viene galio amigo retirada no más pero viene tres también muy inteligente molesto eso de que el support se muevan tanto en el early chame bastante molesto al ojo le sale mal la jugada pero no importa no se muere por el flash uy 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 bueno fiesta en top brother fiesta en top no le sale ni dale es más complicado de jugar ustedes vieron esto ustedes lo tienen reacción de la reacción de la reacción de la reacción yo entiendo a la gente que se quiere introducir en ni dale y se vuelven locos porque hay muchísimos conceptos del personaje que necesitan mucha práctica con ellos a ayudar de muchas partidas en empezar a jugarla bien me tiré me demoré muchísimo tiempo pero claro si al final dedicas un montón de tiempo a practicar algo pues te acaba saliendo por ti pero ni dale que sepáis que es uno de los jugos más difíciles de jugar en eso no se equivoca esto lo he cambiado ya es este vídeo es un poco antiguo pero en el parche actual en las botas de cdr las dejéis no sé cómo se llaman ahora en español valen 900 de oro las bufaron un poquito le subieron 5 de cdr o algo así lo único que falta que el ojo reacción a la reacción de la reacción de la reacción y ahora es mucho mejor usar esas botas y otro punto importante de estas botas chicos por los cual me ruseo botas es porque en este punto de la partida nadie tiene botas vale y bueno en cali tiene botas 1 y vaina y tiene botas 1 pero fijaos que lisín como quien dice ladrón que le roba ladrón tiene mil años de perdón oriana y pantheon no tienen botas que significa eso que corro más que cualquier otra persona en esta partida entonces me parece como muy interesante y además te da penetración mágica en este caso así que también te dan daño de manera indirecta me parece súper importante eso a ver en 100 bueno ahora son mil gil que se va a sacar el primer y te me he visto que un ideal es que muchos se hacen siempre el primer y te mítico en rusheando lo el cosechador nocturno efectivamente de buenas a primeras realmente siempre y encima saco sello oscuro también para tener en cuenta lógicamente pretende hacer snowball en esta partida y reventar es muy fácil hacer snowball con nido cuando empieza bien sobre todo lo más importante en idale gente es tener presión de línea aquí por ejemplo ya estoy un poco agobiado porque no tengo mucha presión de medio ni de bot pero bueno voy fedeado así que no me preocupa tanto realmente cuando vos ves que tenés el mismo raid de farm que un solo laner significa que estás haciendo las cosas muy bien como jungla o le estás robando toda el farm a una línea cosa que no hizo entonces va bastante bien con el tema del clear buscando el gancito en contra de la oriana conecta la lanza perfecto el stun perfecta la comunicación con el mid laner siempre tenés que buscar las líneas que sean fáciles de gankear con idale porque como no tienes esto es que es un escenario perfecto gente cuando te terminas de hacer tu clear no tienes jungla disponible porque te acabas de hacer todos los campamentos y resulta que cuando acabas de terminar tu jungla te sale un gankeo perfecto en el cual ni siquiera pierdes tiempo a la hora de hacerlo y sale tan clean y es tan rápido y te puedes ir de ahí rápido y tal estás en la gloria con indalesa es es el momento perfecto y esto pasa pocas veces realmente pero cuando pasa tío de verdad es increíble por eso los personajes con los que más me gusta jugar ni dale son número uno ad es es como mi máxima prioridad jugar con un yasuo jugar con un yone jugar con un pancio medio con un talón cualquier cosa de este estilo o catarina que ahora sabe también cualquier cosa de este estilo es la hostia porque soy el único daño mágico de la partida y eso lo que me hace es que nadie del equipo soy un piloto perdón está hablando todo serio soy un perdón rival se rusia resistencia mágica y número 2 personajes como acaba de decir nick davon personajes con cc como podría ser sindra como podría ser twisted fate como podría ser cualquier cosa que tenga cc desde level 2 level 3 y número 3 en prioridades personajes que pushen un montón vale personajes que tengan constantemente la presión de la línea pushen un montón para que a mí me dé pie a invadir al equipo enemigo al jungla enemigo y poder sacar mucha ventaja por ahí qué personajes odio en mi equipo casadins odio tener un casadine en mi equipo y si nunca va a tener presión ninguno de estado de estos factores entonces la partida se me dificultó un montón me han quedado en casa de un amigo como meter pito en el enchufe hermosa lanza de nuevo el galio súper molesto lo bueno también de ni dale es la capacidad ni dale fedeada y veis que no me falta daño al tener botas veis el daño que tengo igualmente esto sólo lo puedo hacer porque tengo prioridad de medio y prioridad de botlane también ni dale es un campeón excelente obviamente para hacer este tipo de objetivos neutrales porque los hace rapidísimo fíjate ya lo está terminando y no sólo eso sino que me curo en el dragón realmente porque el dragón lo empecé a cuánta vida lo empecé mira fijaos a cuánta vida empecé el dragón tenía esta vida sabes y acabé el dragón a esta vida no sólo eso sino no sólo lo hago rápido sino que te curas con el dragón si es el dragón de viento o no tanto ser ni dale es que no te puedes partir en 20 no puedes estar en todos lados tienes que ser muy certero hacia dónde vas y dónde invertir tu tiempo ya sea eso es muy cierto eso es muy cierto de hecho perderá que corte tanto el vídeo pero me parece interesante de comentar cuando yo pierdo partida pero déjame ver el vídeo para para deja de frenar por favor de ni dale es cuando pierdo mucho tiempo ya sea porque me quedo un minuto entero intentando un ganqueo que al final no sale o hago los patins mal o intento invadir cuando no debo y pierdo mucho tiempo o porque me matan o tengo que retroceder sin sacar nada de ventaja etcétera 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 no puedes estar ni cinco segundos parado si estás cinco segundos parado estás desaprovechando tu personaje para eso coge tu análisis sabes y ponte a gankear como loco está temblando qué bizarro boludo se me mueve solo el silla uy amigo cómo tiembla uy chabón terremoto uy cómo se mueve amigo se me cae de cuánto fue de 7.1 en san juan o 6.8 no me acuerdo cuánto fue fue tipo me tembló todo o sea me temblaron las nalgas amigo todos los monitores parecía que se me caían todos toda la mierda terremoto vamos que estamos viendo la gente ninja que ningún temblor me va a distraer para la pija lo que pasa y te gustó el vídeo por favor eso fue lo más gracioso tipo empezó a temblar así hard fuertísimo chabón todo se me temblaba tipo y dejó de temblar y vamos a ir grabando nomás por favor ponme me gusta suscribite te lo agradecería millones y montones como siempre mi nombre es nico de la bombachix y nos revimos en ti muy grande eh muy buen vídeo o sea muchas veces me han hecho análisis y tal pero es como que más que análisis estaban comentando la partida comentando lo que cualquier persona vería sabes pero este chaval ha dicho cosas muy interesantes de nidale cosas que yo ya sé pero que no mucha gente sabe así que me ha sorprendido obviamente boludo a vos no te voy a enseñar nada culiao si la tenés 10 veces más clara que yo gratamente y me ha gustado bastante voy a dejar la suscripción que no estaba suscrito y el like muy buen análisis nick maravilloso bueno gente vamos a metérselo es verdad os lo digo tiempo en serio ha dicho conceptos y tal que hay que interiorizarlos muy bien a mi me mata porque en un momento él pregunta pero quién es esta persona que juega porque está diciendo muchas cosas de nidale y en el chat le dicen juega vladimir y el tipo como que no entiende dice danny pero como que juega vladimir pero está diciendo cosas con nidale como si fuera jugador de nidale no entendía nada vito unos terremotos xd guau que bien me apetece tío en verdad los terremotos son una putada yo lo estoy diciendo así de modo coña pero cuando hay un terremoto tocho pues es una putada mucha gente lo pasa mal pero yo nunca he vivido ninguno nunca he vivido un terremoto nunca he sentido que se mueve todo nunca lo he sentido es horrible un trago que se llama terremoto es una vida bueno gente esa fue la reacción a la reacción de la reacción a la reacción espero que les haya gustado nos vemos en disney gracias